En esta ocasión nomás vinimos a dar una receta de un carrito, allá no se si se alcanza a ver el drone, si se ve, ya no puedo volarlo, acabo de comprar este drone, en mi vida había volado un drone, pero siempre es la primera vez, y ahorita aquí andamos volándolo, a ver, vamos a ver, vamos a dar un drone nomás por aquí, a ver que vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí como pueden ver, miren, allá anda un animal, lo estoy grabando aquí con el drone. Miren, ahí va a verlo. Va a llegar a las ramas de allá. Ahí está, ahí va a ir a lo... Miren cómo se ve bien. En la güey torre se iba a aterrizar. Ok, vamos a venernos ya por acá. Miren. 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 Miren amigos, nos encontramos este cuervo, ahorita está mal herido, está como malo de esta alita, como que la tiene quebrada, no puede volar. Miren. Miren. Este aquí se lo va a chingar un animal. Miren. 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 Miren, están llamando a los otros que se escuchaban. Miren. 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 alguien de la familia, según son bichos creencias de gente pendeja digo la viejita pero si hay muchas creencias de los cuervos que según te traen mala suerte o que te traen buena suerte o no, curu pedo no son más que animales pero ahí anda era lo y que le haremos, lo dejamos que se vaya y que pues a ver que le toca del destino o lo agarramos y nos lo llevamos para darle de comer y luego dejarlo llévatele lo cuidas en una jaula a ver si se compone estamos en el carro, va agarrarnos porque ya se queda bien lejos hay que llevarlo a curar lo vamos a llevar, le vamos a acomodar su ala para que ya no se le siga lastimando la vamos a amarrar con algo en lo que se le compone le vamos a quedar de comer y lo vamos a meter a una jaula porque este de aquí seguro que se va a morir se ve que ya tiene días ya trae la ala como toda arrastrada en lodada entonces es peligro que aquí se muera que se lo coma otro animal o un gato montés, un coyote lo que sea, no se entonces nos lo vamos a llevar para tratar de curarlo y ver qué pasa y ver qué pasa bueno amigazos pues ahí traemos ya el cuervito este vamos a ver si le damos de comer y a ver qué le hago ahí para curarlo a ver si se cura y yo para dejarlo ahí otra vez o a ver, ojalá se le rompere pronto y este, y pues bueno ya se nos hizo oscuro nosotros nomás andábamos como les digo nomás a probar el drone me han enseñado que lo pierdo lo puedo comprar ahí para sacar unos buenos videos para ustedes y pues bueno amigazos para que les haya gustado el video les saludo a mi compasio